Seguí mechando del estadio Javier Romero, estadio 1. ¿Cómo te va, Dani? Me pongo acá. Hoy tenemos un problema con el Tache, así que lo vamos a pasar de una manera analógica, de la vieja manera. Veamos cómo la Nación y Clarín trataron el tema de la represión que vimos en el informe anterior y cómo lo ocultaron o lo quisieron dar vuelta, que es peor. La Nación, por ejemplo, eligió el modo de dar vuelta los hechos y tratar de echar la culpa a los militantes de ATE. Usa palabras como enfrentamiento, como brutal, como violencia desatada, batalla en el Borda. Algún texto, por ejemplo, el rechazo de los militantes de ATE se transformó luego en agresión con piedrazos y cascotazos, lo que derivó en los serios incidentes. Invierte en la carga y dice que solo la policía se defendió de los alantes. En la doctrina de la Nata, la teoría de los dos demonios. Hubo una agresión y se repelió esa agresión. Como si, aparte, debiese ser así, como si la policía no tuviese el privilegio de la violencia pública. Batalla en el Borda, la Nación, el mismo día, en la parte de adentro, gases y balas de goma. Ocho detenidos y treinta y dos heridos por los incidentes. El texto adentro dice, alrededor de las diez se produjo el primer enfrentamiento luego de resistir durante una hora una pedrea constante por parte del grupo minoritario, que, según fuentes del gobierno, estaban identificados con el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Los oficiales respondieron con balas de goma y gas pimienta. Ahora, también es interesante ahí ver que es según fuentes del gobierno y lo dan por cierto, ¿no? Como que no constatan qué es lo que piensa la gente de ATE. Nada cuentan de la llegada a las 5.45 de la mañana de la fuerza de la policía metropolitana para derribar el taller 19. De eso no dicen. De eso no dicen nada y de hecho de eso lo hicieron. Con una cautelar firme que tenía de la justicia que no lo podían hacer. Pero eso lo vamos a ver más en el caso Clarín, que es interesante. La Nación, el mismo día también, diez periodistas fueron agredidos. Adentro del texto dice, ante las agresiones, con piedras y palos por parte de los manifestantes, los agentes de la metropolitana, respondieron con empujones y balas de goma. Me encantará el eufemismo empujón, ¿no? Le encantó a Hamilton que siempre respondan y nunca agredan. Bueno, pasemos a lo que decía el diario Clarín, el 27 de abril también. Es una reacción policial. Es una dura reacción policial. La palabra reacción, no es represión. Violencia en barracas, también como si se hubiera generado así nomás. Graves incidentes en el Borda, ocho detenidos y 36 heridos. Adentro del texto de Clarín hay palabras sueltas como graves incidentes, reacción policial, los incidentes ocurrieron, los hechos se precipitaron, podemos decir también. Tanto la Nación como Clarín hacen propia la versión de la policía metropolitana. La versión del gobierno de Macri, la hacen propia, no la cuestionan. No la cuestionan y la dan vuelta. Invierten la carga y dicen que la culpa fue de supuestos sindicalistas de ATE. Que aparte de ATE está relacionada con el Estado. Veamos un recuadrito ya que es más una poblinota. El centro cívico cede para el gobierno porteño. Ya están mostrando para qué Macri, de una manera ilegal, tomó el predio, derribó el lugar, se enfrentó con la policía. Digamos que fue... Qué linda música, me encanta. Qué linda música. Fue para construir este lindo predio del gobierno porteño que también incluye un gran negociado. Este es el grupo WAM, se chapaba mucho en los 80 con esta música. Ahí yo aprendo porque yo nací en 1978, soy un niño. Chorrito. Veamos lo último. Y acá voy a valerme de un instrumento, ahora lo verás, Daniel. No. No, Matías, no. No nombran en ningún momento que ese centro comercial para construirse había que derribar primero ese centro que vos hablabas hace un rato. El taller 19, ¿no? El taller 19. Veamos chiquitito con una lupa. Ahí está la explicación del grupo Clarín. ¿Ves acá? Chiquitito, chiquitito. En el último párrafo. ¿Se puede ver? Sí. Dice. La sala 2 dictaminó que la cautelar del 28 de diciembre sigue vigente y ordenó la suspensión de los trabajos. El otro fallo, además, le fijó una multa de 20 mil pesos a Macri, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chahín, y al procurador Julio Contegrán, a ver, no llego a leer bien, por haber avanzado con la obra sin esperar la resolución final. Hay que decir clase de periodismo, lo que se llama la pirámide invertida. La pirámide invertida. Se pone la información más valiosa en los primeros párrafos y la información menos valiosa en los últimos párrafos. Esto sería una pirámide desinvertida. Que no había orden de la justicia o que no había un aval de la justicia, es la información menos valiosa. Menos valiosa. Y chiquitito al final, que no lo debe leer casi nadie, salvo la gente de Duro de Omar, que está atenta a este tipo de cuestiones.